¿Qué es lo que está haciendo en la justicia? Es muy fuerte en tratar de dar una respuesta. Estamos trabajando en eso, estamos haciendo que la tecnología nos ayude para acortar esos tiempos y estamos trabajando mucho en la capacitación de los jueces y en tratar de buscar darle también a los mismos abogados herramientas que los hagan poder litigar a favor de sus clientes en forma más rápida y más eficaz. ¿Han planteado la federalización o profundizar la federalización de la justicia en la provincia? Sí, se habló mucho de los jueces de paz que es un tema que le preocupa a los senadores y nos preocupa a nosotros como justicia y de que en los lugares más lejanos y que digamos que el servicio de justicia le pueda llegar a todos los ciudadanos de Salta y no solo a los que se encuentren cerca de las capitales y de los distritos judiciales. Así que hemos quedado con un compromiso de trabajar en forma conjunta para ver cómo podemos seguir buscando el acercar la justicia a la gente. En la última, se están avanzando sobre distintos planes pilotos y distintas opciones nuevas de la justicia. Sí, sí, sí. Estamos con un plan piloto penal con audiencias flexibles y multipropósitos que ya en febrero ha cumplido un año y que nos ha dado muy buenos resultados en esto, justamente en acortar todos esos tiempos, en hacer procesos que eran más largos, hoy hacerlos más cortos. Estamos con otro plan piloto con los sucesorios para también acortar esos tiempos y estamos trabajando con oficinas de gestión buscando que los procesos sean más eficientes. O sea, que estamos buscando el objetivo ese, que sea más eficiente, que sea más cortos y que a la gente sobre todo, que es la que está esperando una respuesta de la justicia, esta le pueda llegar en forma eficaz y en tiempos útiles.